¿Qué tal lectores? Estoy acá en Envigado en la mismísima casa donde nació el escritor del que hablaremos hoy un señor que publicó un libro en 1929 en Francia y que cuando vino a Colombia fue prohibido por la iglesia por razones que yo considero que son precisamente las que hacen que debemos leer este libro hoy hablaremos de viaje a pie de Fernando González y nos iremos de aquí desde la mismísima casa donde nació hasta su casa donde murió y que se construyó en otra parte, un café genial que hay aquí en Envigado así que acompáñame en la travesía mientras conocemos un poco de Envigado y de este maravilloso escritorio Estoy aquí en el parque Envigado un municipio al sur de Medellín en Colombia donde nació el escritor Fernando González escritor de este libro Viaje y Apel que hablaremos hoy, Fernando González fue un poeta, escritor, filósofo y también diplomático colombiano, nacido el 28 de abril de 1895 y pueden ver su estatua por acá, muy bonita en justo el parque de Envigado. Vamos a ir a la iglesia que es un lugar importante, el asunto de la iglesia en la hora de Fernando González, él estudió con los jesuitas y vemos en su obra sobre todo también acá en Viaje y Apel muchas reflexiones acerca de la religión y sobre todo de las costumbres muy conservadoras que entonces tenía la política colombiana, que Fernando González consideraba que es lo que estaba llevando a la sociedad colombiana al estancamiento, a la podredumbre, por este sentido del pecado, por el sentido de la culpa que no les dejaba expresar enteramente su existencia, su esencia humana y todas estas confesiones, todas estas ideas que manifestaba aquí Fernando González le valieron, entre otras cosas, la expusión del colegio y que este libro fuera prohibido bajo pecado mortal, su lectura, por todas estas referencias negativas según la iglesia a la doctrina religiosa. Seguimos aquí en Envigado, camino a otra parte, la casa de Fernando González, mientras seguimos explorando el libro Viaje y Apel que narra la travesía de Fernando González y su amigo Jesuita Benjamín desde Envigado, o sea, desde aquí donde estamos, hasta Buenaventura, hasta el mar, pasando por nevados, pasando por montañas, pasando por pueblos, donde estos dos caminantes se van encontrando con situaciones con anécdotas, desde donde surge la teoría, desde donde surge el pensamiento y la reflexión filosófica. El motivo principal de este viaje, según nos lo hace saber Fernando González en el libro, es la salud y la conservación de nuestra elasticidad juvenil, según lo dice así textualmente en el libro y esta parte, elasticidad juvenil, para mí es súper relevante en la obra porque expresa realmente de lo que se trata de este libro y es salirse del pensamiento rígido de las convenciones sociales, del Estado conservador, de la iglesia, en esta rebeldía que nos permite la juventud, que nos permite estar vigorosos, que nos permite estar activos y enérgicos, caminar, disfrutar la naturaleza, aceptar las nuevas ideas. Este libro es un canto a eso, es un canto a la juventud, un canto a la energía, un canto a la naturaleza, un canto a las ideas nuevas. Estas reflexiones metafísicas y filosóficas que surgen en el libro hacen parecer, como no lo digo, que es un libro aburrido, pero no lo es, señores. Este libro tiene una agilidad, tiene una fluidez, tiene una versatilidad y una tranquilidad propias de Fernando González con un humor que siempre está presente, una sátira, una ironía ante todo, que nos hace cagarnos de la risa todo el tiempo y que nos hace disfrutar una lectura que parece muy sencilla por encima, pero que en realidad esconde reflexiones que incluso hoy, 90 años después de publicado, son relevantes para nuestra sociedad. En una conferencia que dio Carolina Zanin en la Universidad de Antioquia con respecto a este libro, Viaje a Pie, ella mencionó y hizo relación de viaje a pie con otros libros de viajes a pie, como uno de Togó y otro de no me acuerdo qué autor, y mencionaba cosas muy interesantes y exploraba este asunto de caminar, este asunto del pensamiento y la marcha, del pensamiento y el paso, de cómo el fluir del movimiento también nos activa la mente y cómo estas escapadas, estas exploraciones hacia lo diferente, escapar de nuestra rutina, nos permite llegar a ideas nuevas, a ideas rejuvenecidas, a ideas frescas. Uno de los pasajes que más refleja esto en Viaje a Pie, se los voy a leer porque es muy interesante, es este, el movimiento de la vida moderna es desvanecedor, ahí lo más difícil es conservar la tranquilidad del alma, la unidad de fin y la organización de medios, a cada instante se presentan infinidad de imágenes deseables de posibles finalidades, la voluntad es tentada cada segundo, y por el solo hecho de vencer esas tentaciones, se gasta una cantidad inmensa de energía nerviosa. Es increíble que este libro escrito hace 90 años, por lo menos a mí, me parece que habla tanto de este andar frenético en el que estamos siempre, en el que en las redes sociales vemos lo que la otra gente está haciendo, en donde pensamos que tenemos que ir persiguiendo lo que todo el mundo persigue, en vez de sentarnos y reflexionar realmente nosotros qué queremos realmente, nosotros qué buscamos. Y esta reflexión acerca del escape, de la búsqueda, de la verdad afuera, me recuerda un libro que recién leí hace poco y que va a tener recién en el canal, muy pronto, un libro magnífico de los mejores que me leí este año de un escritor italiano llamado Pablo Cognetti, el libro se llama Las ocho montañas y hay una parte en que se pregunta por qué se va en busca de la verdad, a los bosques, a las montañas y a las cuevas, será que la verdad no existen en la ciudad. Bienvenidos a otra parte, la casa de Fernando González. Bueno señores, hemos llegado a la colmena de Ramiro, a Progredere, a la huerta del alemán, a otra parte, como finalmente llamó Fernando González, a su casa aquí en Envigado, veanla aquí, ahora les muestro cómo se veía hace unos años cuando era solo una finca en medio de la nada. Esta casa es donde vivió Fernando González la mayor parte de su vida, donde trabajó mucho y donde también vivió situaciones muy difíciles para él, como precisamente la muerte de su hijo Ramiro, que lo recluyó en este lugar donde dejó de escribir por muchísimo tiempo. Es una casa muy bonita que ahora es un café y que también le inauguraron recientemente por allí un teatro, librería, galería, eso es de todo, está genial este lugar, así que vamos a explorarlo un poco mientras les comento también cómo me pareció a mí, viaje a pie, mis comentarios sobre él y algunas de las razones por las que ustedes deberían de conseguirse ya este libro de Fernando González y empezar a leer la obra de él si no lo han hecho. En la parte de atrás de este libro que es la edición publicada por la biblioteca Fernando González de la editorial EAFID y la corporación Otra Parte, que tiene un prólogo genial, buenísimo, de Gonzalo Arango, donde nos introduce a la figura de Fernando González, que Gonzalo Arango es uno de los inadistas más importantes de Colombia, antioqueño también y muy amigo de Fernando González. Así que esta edición que es muy buena, me parece un poquito como a la tapa tan dura, pero es una edición muy bonita, tienen toda la colección de Fernando González y esta en especial tiene al final el enunciado, el anuncio, la condena por dos arzobispos a la lectura del libro de Fernando González, Viaje a pie. Este libro que condenaba a pecado mortal a quien lo leyera de 1929. Este libro de pasajes riquísimos, de un dinamismo y una vida magnífica, de un vigor, de una sensualidad por la que precisamente fue prohibido por la iglesia en el pasaje que dice, es blasfemo de nuestro Señor Jesucristo y con sarcasmos volterianos se propone ridiculizar las personas y las cosas santas. Trata de asuntos lascivos y está caracterizado por un sensualismo brutal que respira en todas sus páginas. Qué mejor razón que leer un libro sensual, un libro que respira vida por todas sus páginas, que respira amor por la naturaleza, que respira amor por la vida, que respira reflexión y preguntas ante el status quo y hace las ideas que no nos dejan vivir nuestra experiencia humana, que no nos dejan vivir nuestro cuerpo, que no nos dejan vivir nuestro espíritu, la relación que tenemos con la naturaleza, como seres naturales que somos. Definitivamente, señores, este libro es lectura recomendada. Quiero saber si ustedes ya lo leyeron, si han venido a otra parte y si son de acá de Medellín, si han leído otra obra de Fernando González. Cuéntenme en los comentarios también si quieren que explore más lugares de la ciudad literarios aquí en Medellín. Hay algunos, en Colombia hay muchísimos más. Con la ayuda de ustedes vamos a poder seguir explorando el territorio literario mientras leemos buenas lecturas. Bueno, señores, llegó la parte buena del video. Estoy aquí ya en el café, que tiene una comida y unos cafés deliciosos, las empanadas con ají de maracuyá. Deliciosas y además que la carta es muy interesante porque tiene los nombres de los platos, se llaman como nombres de las obras de Fernando González. Yo me voy a pedir algo en este café. Acá terminamos el video. Agradezco muchísimo a la corporación de nuestra parte por haberme dejado grabar el video acá a ustedes por seguirme en esta travesía. No se olviden de ver más videos del estante literario acá como este y de suscribirse al canal acá porque hay muchísimo más material, así como en las redes sociales que pueden seguir y nosotros nos vemos en un próximo video del estante literario. Ahora sí, chau, buena lectura.